¡Tú no mereces mi apellido! ¡No! ¡No! ¡Franchis! ¡No es lo que pareces! ¡Qué horror! No se hagan ideas. Ella es Romina. Está trabajando como la nueva mecánica en el taller. ¿Mecánica? Yo entiendo tu frustración. Pero no me culpes a mí de tu incapacidad. Mira, asume como persona adulta la responsabilidad de tu vida. Y si te sientes muy presionada, pues busca ayuda. Papá, o me respetas o renuncio ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.